Que tanto en el seco, que el mundo se va a acabar Poniendo de solo éxitos Que el mundo se va a acabar y por eso Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Y dice Y chupalaca, 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 chupala bichón De tanta vela se a caer y el mundo se va a acabar De tanta vela se a caer y el mundo se va a acabar Y por eso hay que chupar, hay que chupar hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, que el mono se va a acabar Y hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Y el mono se va a acabar Un, dos, tres, ¡che un sabor! Fuera que lo hueles y lo goces sabroso Sal, sal, sal y rico Con el sabor de los gemelos Los gemelos de la cumbia Y levantando las manos Y moviendo la cadera Y la cintura La cadera, la cadera La cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera Cinturita, cadereo Cintura, cadera, cintura, cadera Y bailando suavecito Y rico sabroso Y moza la de la Y maichtro tropical Sal, 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 sal y rico Y chupo la laca, chupo la laca Y de un sabor del pocito, pacito, salsa y goza, rico Música El sabor de los gemelos, los gemelos de la cumbia Y levantando la mano, sa, 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 eh, eh, eh Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cintura Y levantando las manos y aplaudiendo Música Y una bulla, una bulla, sa, 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 su, 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 sa, sa, eh, eh Y un sabor de saque Música Levantando las manos, y moviendo la cintura Y moviendo la cintura Y la cadera, y la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Cadereo, cinturita, cadereo, cinturita Y una bulla, eh Música Llegó a Eli Dj Alberto Gordo Hey, 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 hey Llegó a buena attracting Y las manos arriba, y las manos arriba Sa, 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 yeah, yeah Rico, sabroso, sa, sa, sa Y vos a José Torres Colomeca Sa, 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 sa Y se va, se va Los gemelos de la cumbia